Venga, empezamos. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paco, ¿vale? Y el juego que voy a exponer es Carrera de Brujas. Es muy sencillo. Es un juego que son circuitos, ¿vale? Nos vamos a dividir por seis equipos. Va a haber seis circuitos. Y se trata de objetivos de coordinación, de agilidad, y sobre todo de velocidad, ¿vale? De hacerlo en el menor tiempo posible y lo más ágil que podamos. ¿Vale? ¿Por qué Carrera de Brujas? Bueno, pues, como veis, vamos a ponernos una peluca en la cabeza y una pica entre las piernas, ¿vale? Para ir rápido voy a hacerlo en equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Vale, agruparos, por favor. El 2. El 1. El 2. El 1. El 2. El 3. El 1. El 1. El 3. El 3. El 3. El 4. El 3. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Por último Bien, bien ¿Preparados? La pica ¿Preparado? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!